Yo me enamoré del trabajo de los artistas del transformismo en Cuba. Y ese espíritu del guión salió de esas actuaciones. Luego me dieron la idea para una película que era la historia del padre y el hijo en ese mundo. Y había un par de momentos clave y de imágenes clave en esa idea. Una era la idea de un hijo cantándole a su padre. La música de su madre. Y llevé esa idea a un guionista y escritor irlandés que se llama Marco Halloran. Creo que solo empecé a pensar en el casting en serio unos 4 o 5 meses antes del rodaje. En parte porque nunca sabía cuándo lo íbamos a rodar y no quería imaginármelo de una forma concreta que quizás no funcionase. Con lo cual esperé a saber cuándo íbamos a filmar para ya ponerme con el tema del casting. Bueno, conocí a Benicio del Toro en nuestra fiesta de finalización de rodaje. Él había venido a Cuba para ver una película que había dirigido Jorge de Peruguería que se estaba mostrando en el Festival de Cine de La Habana. Y tras la proyección vinieron a nuestra fiesta de fin de rodaje. Benicio es muy fan y muy defensor de los actores cubanos. Y él estaba dispuesto a ayudarnos porque había algunos de sus actores favoritos que estaban en la película. Con lo cual hablamos con él y le preguntamos si nos ayudaría a promover la película y fue ahí cuando se implicó en el proyecto. La primera vez que fui, experimenté una cierta libertad que nunca había experimentado antes. Era como estar en un lugar muy vitalista, muy lleno de vida. Y creo que ese sentimiento se quedó conmigo durante muchísimo tiempo. Tras eso, en sentido práctico a la hora de hacer la película, la calidad de los actores cubanos era algo que yo no conocía en tanto detalle. Y creo que eso nos permitió hacer una película que podría haber sido una buena película y hacer una película más interesante. Lo que he aprendido en esta película, y de hecho ya había empezado a aprenderlo antes de hacer la película, pero con esta película lo puse en práctica. Ir a un proceso de no perfeccionar las cosas, sino reflejarlas, captarlas. En lugar de hacer tomas una y otra vez, use mi energía de antemano para crear el entorno y el sentimiento apropiado. Para que no hubiese un sentimiento de atrofia o de muerte, siempre que hubiese un sentimiento vitalista en lo que hacíamos. Hola, soy Paddy Brunock y soy director de Viva. Me encantaría que vengáis a verla. Es una película que estamos lanzando en todo el mundo, en muchos festivales y en muchos países. Y tiene un gran impacto porque la gente no espera las emociones que esta película causa en ellos. Y cuando salen tras ver la película, se sienten mucho mejor. Quizás hayan reído, llorado, pero han tenido una emoción muy viva y espero que podáis verla. Yo solo prometí a tu abuela, le dije que te iba a cuidar y a tu padre, que Dios los tenga en la gloria. Mi padre no está muerto. Bueno, pero es como si lo tuviera. ¿Tú no te diste cuenta que era él? Nunca lo conocí. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Esta es mi casa. Yo hago lo que puedo, ¿me oíste? Estas cosas son nuevas para mí. El tiempo que les quedas juntos trata de ser tú.